hola mimi sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal que estoy con mi hermanita hola gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de la hija hoy vamos a cocinar con una crucita vamos a hacer unas ricas sopas sopitas malis con huevitos y tomatadita y papitas le vamos a echar cebollita y un poquito de zanahoria gente es para que vean el colorcito le vamos a echar un pedacito no más gente porque casi no nos gusta la zanahoria así hervida bueno mientras que ya tenemos la zanahoria y las papitas bueno mi forma de hacer la sopita es así y ya cuando está un poco blandita la papita le echo la sopita y ya cuando es un poquito así le echo los huevitos antes así hago yo las sopitas bueno mi gente ya está bueno mi gente ahorita vamos a picar el tomatillo para echárselo ya la sopa ya le echo la cebolla ya le echo la cebollita echamos la papita y solo faltan los huevos y la sopa y le echo la cebolla nunca le echo la cebolla nunca le echo la zanahoria creo yo bien bueno mi gente ahorita ya le vamos a echar quizás las sopitas porque ya está un poco blandita la papita y bueno mi gente ahorita vamos a echarle ya las sopitas a ver para echar una y dos ahorita solo tres le voy a echar gente entonces le vamos a echar esta última gente a ver como nos queda la vamos a dejar un ratito y después le vamos a echar los huevitos que rico se mira gente ahorita voy a esperar que estén los fideitos y a ver que tal me he quedado de sabor lo voy a probar y todo y 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 aquí tengo que esperar gente para para que los huevitos sean duritos y poder menearlos porque así no los puedo menear porque se van a deshacer entonces vamos a esperar un ratito mientras está el huevito bueno mi gente ahora y 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 bueno mi gente hasta acá les voy a dejar el vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita notificaciones y nos vemos un próximo vídeo chao